Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Vicepresidenta de Nicaragua anuncia que personal médico de salud será vacunado a partir del próximo lunes 3 de mayo. Aprueban ley de regulación de sustancias químicas establecidas en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas. Organización Panamericana de la Salud muestra preocupación por aumento de casos de COVID-19 en la región. Además, informó que Nicaragua recibirá materiales para detectar variantes del coronavirus. Autoridades sanitarias estadounidenses declararon que las personas que ya hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden estar en espacios exteriores sin mascarillas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.